Hola, soy Jorge Lorenzo y os doy la bienvenida a 99 Seconds. ¡Arrancamos! Cara al inicio de esta nueva y como siempre emocionante temporada de MotoGP, inauguro mi canal con este primer episodio de 99 Seconds, donde podré compartir con todos vosotros mi experiencia y visión de lo que sucede en MotoGP, analizando equipos, pilotos, circuitos y todos los hechos destacables que sucedan durante todo el campeonato. El circuito de los Ailes es uno de los circuitos a los que guardo mayor cariño. Tuve la suerte de ser el piloto que inauguró el circuito ganando la carrera allá por 2004 y después también fui el piloto que consiguió la primera pole position MotoGP en una carrera nocturna de la historia de MotoGP. Un circuito donde he ganado muchas veces y se me daba especialmente bien. Uno de los circuitos más largos de la temporada, con 5 kilómetros, 300 metros. El más largo es, creo que, Silverstone con casi 6 kilómetros. Y es un circuito de derechas. Esa particularidad es bastante importante porque hay pilotos que prefieren los circuitos más a derechas, como es mi caso, o como es yo creo que el 80% de los casos de los pilotos en todas las categorías. En cambio hay otros que prefieren las curvas de izquierdas, como es el caso de Márquez, que especialmente iba muy rápido, por ejemplo, en Austin, en Indianápolis, en Laguna Seca, o Niki Haydn, que siempre iba muy rápido en Valencia y en circuitos a izquierdas. Y luego Qatar siempre tiene la particularidad de que hace mucho viento y con ello en el desierto trae mucha arena al circuito. Sobre todo los viernes hay muchísima arena en el asfalto, el circuito es muy resbaladizo. Poco a poco se tiene que ir limpiando ese asfalto para que bajen los tiempos. Yo me acuerdo en 2006 que corrí la carrera posiblemente con más viento de mi carrera. La gané, pero realmente lo pasamos muy mal los pilotos porque la moto, saliendo de las curvas, se levantaba adelante, podías perderla y caerte en las aceleraciones. Y realmente era una situación muy incómoda. Se puede incluso rodar dos o tres segundos más lento que en condiciones de no viento. Un circuito con una recta larguísima, de las más largas del campeonato, un kilómetro incluso más, donde se alcanzan, sobre todo las Ducati, unos 350-355 kilómetros por hora. Después se acompaña de la primera frenada también muy muy fuerte. Y luego los puntos de adelantamiento, básicamente hay bastantes. En un circuito es un circuito donde es bastante fácil de adelantar por su amplitud en el asfalto. Y evidentemente la primera curva es el primer punto claro de adelantamiento, donde se realizan mucha parte de esos adelantamientos. La curva 2 no tanto, pero también se realizan. La 4 también se viene bastante rápido desde la 3 y se reduce a segunda velocidad y es importante frenar muy fuerte allí. Y la 6 quizás es mi punto preferido donde he realizado más adelantamientos, porque es la única curva que se realiza en primera velocidad del circuito. Puedes parar mucho la moto y obstaculizar al piloto al que adelantas. Después está la 10, no es tan sencillo adelantar ahí, pero es un punto. La 12 es muy importante y bastante fácil de adelantar. La 15 es bastante complicado, pero no se descarta algún adelantamiento en cada temporada allí. Y luego como última oportunidad, bastante claro está la última curva donde se han decidido muchas carreras. Aunque no la única oportunidad de ganar la carrera, ya que tú puedes adelantar a tu rival en la última vuelta, pero él te la puede devolver por rebufo antes de la línea de meta. Después es importante la temperatura del asfalto y del ambiente en ese circuito. Antiguamente se corría de día y realmente era junto a Malasia el circuito donde los pilotos sufrían más esa calor que se pasa por debajo del mono durante 45 minutos. Realmente yo me acuerdo cuando se corría en 2005, 2006, 2007 allí a las 2 de la tarde. Una calor insoportable, prácticamente 40 grados. Una carrera muy física. Luego sucedió lo contrario. Cuando se pasó a carreras de noche, corría muy muy tarde, a las 10 de la noche. Era lo contrario ya que caía mucho la temperatura estando en el desierto. Subía en cambio la humedad y durante la carrera de MotoGP sobre todo, a mitad de carrera empezaba a bajar repentinamente las temperaturas y los pilotos no se enteraban muy bien de qué sucedía. Rodaban más o menos igual que las vueltas anteriores. Perdían la rueda delantera con mucha facilidad. Por eso una temporada los pilotos nos reunimos, expusimos el problema a la Race Direction. Al final pues adelantaron la carrera un par de horas o incluso tres. Mismo se corre a las 7 y ese problema ya no existe porque a las 7 aún sigue un poco la temperatura de lo largo del día. Un circuito muy favorable a la Ducati. Siempre le fue muy bien a la Ducati desde 2015. Lucharon prácticamente cada año por la victoria y consiguieron algunas. Tiene una recta larguísima. La Ducati es la moto más potente y la que tiene mayor estabilidad en frenada, con muchas frenadas en el circuito. En el último tramo muchas curvas de ángulo abierto, donde no pasan mucho tiempo inclinado y la Ducati tiene una gran estabilidad. No muy buen giro, pero como pasas poco tiempo inclinado, con curvas de radio abierto, no pierden tanto tiempo y pueden aprovechar su gran estabilidad de paso por curva. Un buen circuito para Yamaha, gracias a su estabilidad. Es la marca de la cual ha conseguido más victorias allí. Y básicamente esas son las características del circuito. Bueno, pues empezamos a hablar de equipos y pilotos. Y no podíamos empezar que hablando de Suzuki, que es el actual campeón del mundo de MotoGP, una escudería que ha hecho una moto realmente compensada y muy equilibrada. En mi opinión, ya comenzaba a ser muy compensada en 2018. Y me di cuenta específicamente cuando empecé a ver una comparación que cada equipo, bueno, cada equipo de MotoGP o muchos equipos de MotoGP, contratan a una persona que se pone en las curvas a grabar a todos los pilotos, ¿no? En esa curva o ese tramo. Después con un programa informático, cuando estás en la Playstation y haces el contrarreloj, que ves un fantasma encima de tu actual vuelta, puede poner a dos pilotos en la misma posición, como si fueran dos fantasmas, y así comparar el rendimiento de cada moto, donde cada moto es superior a la otra y donde cada piloto lo hace mejor que otros pilotos. En 2018-2019 empecé a ver esa comparación que la Suzuki era la moto que entraba mejor en las curvas y en pocos metros giraba la moto y salía de la curva. Es verdad que le faltaba aceleración y velocidad punta, pero en esa área eran los mejores en absoluto y era una moto muy, muy ágil. Y lo sigue siendo. Y bueno, en este circuito sí que es verdad que tendrán el hándicap de esa larga recta de un kilómetro, en comparación sobre todo con Ducati, pero no los descartamos para luchar por la victoria porque la verdad es que es una moto muy competitiva en todos los circuitos. Pues si empezamos hablando de Suzuki como primer equipo, debo por fuerza empezar hablando de Joan Mir, que es el actual campeón del mundo de MotoGP en el año 2020. Es un piloto que seguramente no estaba en ninguna de las quinielas para ser campeón en el 2020, pero alcanzó una regularidad que los demás no pudieron alcanzar. Y consiguiendo podio, tras podio, tras podio, se puso líder de la clasificación y al final de año incluso consiguió ganar alguna carrera en MotoGP. Es un piloto para mí súper determinado, agresivo y muy ambicioso, además de que mediáticamente es un piloto sincero y honesto y transparente, de los que me gustan a mí. Y bueno, está en constante evolución. Hay que recordar que el año pasado ganó el Mundial en su segundo año, que muy pocos pilotos lo han conseguido. Quizá Marc lo superó ganando en su primer año, pero normalmente los grandes pilotos o grandes campeones lo consiguen en su segunda o tercera temporada y lo consiguió con una marca que no había ganado desde hace 20 años, con ese título de Kenny Robbins en el año 2000. O sea que muchísimo mérito y para mí es justo merecedor totalmente de su campeonato. Con lo cual no sé si ganará en este 2021. Seguro que es uno de los favoritos y yo lo considero el favorito por ser actual campeón del mundo, pero estoy seguro que sí que evolucionará como piloto y se convertirá en un piloto mejor porque todavía es muy joven y le queda muchísimo por evolucionar. Pues hablemos de su compañero de equipo, Alex Rins. Para mí un piloto que está a un nivel muy similar a Joan Mir, así que los dos podrían aspirar al campeonato y conseguirlo en esta temporada de 2021. Piloto rapidísimo y ganador, porque ha ganado muchas carreras y además algunas escapándose y demostrando que domina la situación. Pero de momento inconstante, por ciertas circunstancias inconstantes, por mala suerte, por caídas, por circuitos que no le han ido bien y no ha conseguido buenos resultados. Pero hasta el momento no ha conseguido esa constancia que le permita luchar hasta el final por un mundial. Sí que es cierto que el año pasado tuvo muchísima mala suerte con esa lesión de Jerez, porque sin duda le hubiese complicado las cosas mucho más a Joan y quién sabe, quizá lo hubiese conseguido. Pero sucedió así y no se puede ya cambiar esas circunstancias. Tiene otra nueva oportunidad. Para mí siempre ha sido un piloto muy rápido, con un estilo particular, sí que es verdad, porque si tú ves el estilo en las fotos de Alex Rins, es un estilo un poco parecido al de Nori Kabe o al de Mick Duhan. En vez de descolgarse de la moto, pues tiene un estilo contrario a eso. Y realmente si lo ves es muy fino en movimientos, no es muy agresivo en movimientos. Y parece que cuando lo ves desde fuera que vaya lento. Yo lo invité a entrenar a Lugano hace 4 o 5 años, a la escuela que tenía mi padre en Como, se vino a entrenar con nosotros. Hicimos unos ejercicios y había un ejercicio que era como una especie de 8 y de ejercicio de agilidad. Y yo iba delante de él y iba detrás. Y yo me esforzaba al máximo, yo pensaba que iba al límite y que lo iba a dejar atrás. Pero cada vuelta él seguía detrás, detrás, detrás. Y parecía que, bueno, pilotábamos muy diferentes. Yo abriéndome mucho, aprovechando mucho la pista. Él entraba súper cerrado y parecía que no iba a salir fuerte, pero conseguía girar la moto en muy poco espacio y rápido. O sea, parece desde fuera que no va rápido, pero en realidad le salen los tiempos y va muy rápido con su estilo particular o diferente a otros pilotos. Como dije, tuvo mala suerte el año pasado. Tiene una situación complicada porque ha venido un piloto más joven, que en teoría era el segundo del equipo, y en su segundo año ha conseguido ser campeón. Con lo cual eso mentalmente es difícil de superar y convertirte otra vez en el piloto número uno. Tiene la oportunidad de hacerlo. Ya te digo, su nivel con Joan es muy parecido. Pero este año será vital para él y por sus intereses ojalá que lo consigan. Pues me toca hablar de Yamaha como segundo equipo, porque consiguió el subcampeonato con Morbidele el año pasado. Y bueno, Yamaha siempre ha sido una marca que no revoluciona como Ducati, que no trae cosas súper nuevas, novedosas, sino que más bien evoluciona en lo que ya tiene, la base que ya tiene. O al menos siempre fue así mientras estuve yo en Yamaha. Y es un poco el ADN de la marca. Sí que es verdad que en los últimos años se ha confundido un poco con algún chasis, que ha ido quizá peor años anteriores o problemas con el nuevo motor para conseguir más potencia. Igual han perdido en otras áreas como el empuje, como la inercia, las frenadas. Al menos eso es lo que me decían los pilotos cuando era probador. Yamaha es Yamaha. Siempre ha sido una moto muy equilibrada, muy fácil para el piloto, poco física, pero también con un poco falta de potencia en las rectas, ya que su configuración de 4 en línea no favorece el intentar conseguir potencia y el ser la moto más potente, pero en cambio es una moto que no tiene inercia en las frenadas, es una moto poco física, como he dicho antes, y fácil para el piloto. Moto súper completa, equilibrada, y el año pasado fue la única que consiguió con tres pilotos ganar carreras, con Cuartararo Viñales y también con Morbidelli. Fue creo que la única que lo consiguió, con lo cual eso demuestra que la moto es ganadora y se puede conseguir el título. Yamaha, tengo que empezar hablando de Maverick, que fue el primer piloto Yamaha en el 2020, y creo que por experiencia y por resultados tiene que seguir siendo el piloto número uno, incluso después de la llegada de Cuartararo, que también va muy rápido y también tiene un nivel muy similar a él. Pero bueno, para mí Maverick, siempre he dicho que es uno de los pilotos con más talentos de la parrilla, es un piloto muy emocional y extremista en sus pensamientos, yo también lo era un poco cuando empecé en mi etapa de mundialista, pero creo que ser tan extremista, y eso va muy bien cuando él va rápido y se sienta fuerte, pensar que la moto es increíble y que la moto es una pasada, y al revés, cuando las cosas van mal, no va rápido, decir que la moto es un desastre, no es algo positivo, y es algo que te penaliza un poco a la hora de ser una persona, o un reportista, un piloto, sereno y positivo para conseguir el mayor resultado posible también en los malos momentos y en las carreras donde sufres. Ahí es cuando los que son campeones lo son porque ganan cuando tienen que ganar, pero también saben hacer segundo, tercero, cuarto y no séptimos y octavos. Yo creo que en ese sentido, el ser menos extremista en el caso de Maverick le ayudaría a conseguir una regularidad que hasta el momento no ha conseguido para luchar por el Mundial hasta ahora. Es rapidísimo cuando está convencido, cuando tiene todo a puesto, eso es indudable, y luego también las salidas. Las salidas es un tema que tiene que mejorar porque cuando haces la pole position y pierdes siete posiciones, o tienes el mejor ritmo y tienes mucha calma para ir poco a poco remontando, imponiendo tu ritmo, o si no con la Yamaha se te pueden complicar mucho las cosas. La Yamaha es una moto que normalmente hace una línea muy diferente a las demás motos, tienes que abrir mucho más, hacer más paso por curva, frenar un poco antes, y si tienes otro tipo de moto, ya sea una Honda, una Ducati, sobre todo que son motos de más aceleración y de frenar tarde, si las tienes delante te complica mucho la concentración y un poco imponer tu línea. Así que con Yamaha es mejor salir primero y ser muy constante y hacer tu línea para ser lo más efectivo posible. Luego me gustaría contar la anécdota a cuentas de lo que comenté de ese pensamiento extremo que tiene, en mi opinión, Maverick y que yo también tenía con mis inicios en el Mundial. Yo empecé en el Mundial con 16 años, con 15 años, pero fue mi segundo año donde me sucedió esta anécdota con Juanito. Tenía 16 años y todavía no conseguía resultados con la Derby. Una Derby, una moto muy complicada y que hacía mucho tiempo que nadie ganaba con ella. No salían resultados y siempre me quejaba de la moto, que la moto es un desastre, con esta moto no puedo ganar. Entonces un día me cogió Juanito y me dijo oye, esta es la moto que tenemos, no va a haber más cambios a lo largo de la temporada y con esto hay que sacarle las tripas, con lo que tienes. Así que cada vez que te quieres lamentar y quejarte de la moto, coges dos piedras y las chocas, ¿no? Por hacer una broma así. Y entonces Juanito cada vez que me iba a lamentar me señalaba las piedras que me había puesto ahí al lado de donde estaba el casco y yo automáticamente cambiaba el chip y pensaba en positivo y ahí es cuando empecé a cambiar la dinámica y empezar a conseguir buenos resultados. Yo creo que si le puedo dar algún consejo, si me permito dar algún consejo a Mavic, sería ese, pensar en positivo y con lo que tiene, intentar sacarle al máximo sin tener pensamientos negativos. Bueno, pues Fabio sorprendió a todos sin ninguna duda en 2019, pues nadie esperaba que un rookie como él, que en Moto2, sí, había ganado una carrera, pero tampoco había luchado por el Mundial, consiguiese llegar y ya desde los primeros test de Qatar, lograr ir tan rápido y luchar por victorias ya más o menos en el primer tercio del campeonato, mitad de temporada y sobre todo al final con pilotos como Mark y muchos favoritos. Pero luego en 2020, a pesar de ganar las dos primeras carreras inaugurales de Jerez, la gente empezó a esperar muchísimo de Fabio, pero luego llegaron circuitos no tan favorables para Yamaha, empezaron los resultados irregulares y un poco esa presión que tuvo después de estas dos primeras carreras no supo gestionarla y su inexperiencia le pasó cara. Ahora circuitos malos para cualquier moto y para Yamaha también las hay, sobre todo circuitos donde por lo que sea el grip no es bueno, Yamaha siempre sufre mucho con el grip y eso hay que saber gestionarlo, como dije en el caso de Viñales, circuitos malos hay que terminar segundo, tercero, cuarto y no terminar décimos o doceavos que ahora mismo es bastante posible porque la verdad es que la igualdad en MotoGP es altísima y ya no es tan sencillo como antes hacer una temporada siempre entre los tres primeros o cuatro primeros. Mucho más complicado pero si uno quiere ser campeón tiene que hacerlo. Piloto de un talento, bueno, no hace falta decir nada de Fabio en cuanto a su talento, rapidísimo, súper explosivo una vuelta, quizá el más explosivo de Yamaha, o sea, con las pole positions eso es genial y luego cuando tiene todo en su sitio es capaz de escaparse y marcar su ritmo con martillo y ganar sin cometer errores. Así que solo es cuestión de tenerlo todo en su sitio en la mayoría de las carreras y puede ser campeón. Bueno, yo creo que Petronas y Radland han montado un gran equipo de grandes profesionales. Está Wilco Zellenberg como coordinador del equipo, es una persona, es una buena persona, un gran profesional y una persona con mucho sentido común. Bueno, Yamaha en general históricamente siempre ha tratado muy bien al equipo satélite ofreciéndole en el aspecto técnico prácticamente la misma moto que el equipo oficial a pesar de algunas mejoras que van llegando durante la temporada. Así que siempre hemos visto un equipo satélite de Yamaha muy competitivo en las últimas décadas. Digamos, pasó con el Tectroix y ahora está pasando también con el equipo de Petronas. Pero parece ser que este año ambas motos serán oficiales o prácticamente oficiales iguales que las motos oficiales de Viñales y Cuartararo y eso es algo positivo tanto para Orvidele como para Rossi y además con la ventaja de no tener esa presión de llevar la evolución de la próxima moto de la futura moto o de la moto actual como sí que van a tener Viñales y Cuartararo quizá a excepción un poco de Rossi porque Yamaha yo creo que seguirá haciendo mucho caso a Rossi pero Morvidele en ese sentido estará completamente libre para pilotar y sacar lo mejor de lo que ya conoce. Pues para mí el caso de Rossi es único es alucinante que con 42 años siga dando guerra en MotoGP y luchando con los jóvenes que tienen 20, 22 o 25 años y luchando por podios y victorias de hecho yo creo que todavía puedes seguir luchando por podios y victorias y como te he dicho antes 42 años yo creo que el caso más similar que yo recuerde podría ser a finales de los 80 Doffringer con 40 años en 80 pero en motos pequeñas digamos Lucky con 40 42 años de Will Car en 250 con carreras aisladas pero una temporada completa con 42 años con las motos que hay actualmente tan físicas y tan potentes y tan grandes es realmente increíble de ver yo creo que el secreto de Valentino hay varios secretos en mi opinión el primero es que tiene una personalidad muy juvenil y siempre se lo pasa bien siempre está sonriendo y para él es un juego es su casa el paddock para él es un disfrute continuo y realmente se lo pasa bien a pesar de que trabaja como el que más y es muy profesional luego el tener su rancho donde se divierte derrapando y también haciendo otro tipo de especialidades de motor como motocross o karting con motos pequeñas supermotard o lo que sea con muchos más pilotos más jóvenes que él eso lo tiene siempre en continua competición y hace que nos atrofie deportivamente la tercera circunstancia yo creo que es el seguir con la misma moto durante tanto tiempo conocerla muy bien y saber que es una Yamaha una Yamaha a pesar de que tiene casi 300 caballos de las de MotoGP es la moto más dócil y más rider friendly digamos la más que te permite no es tan física es más suave y eso hace que te canses menos durante la carrera y en general durante la temporada sí que es cierto que lleva tres años sin ganar pero por ejemplo en 2018 en Sepán estuvo liderando toda la carrera teniendo a Marke detrás y solo al final cometió un error donde se cayó y le impidió ganar esa carrera con lo cual hubieran sido menos menos de tres años pero sí que es verdad que poco a poco como es lógico le pasa a todos los deportistas pues va perdiendo un poco de explosividad a lo largo del tiempo pero eso es algo algo lógico porque cuando eres joven tienes mucha explosividad mucha energía y a una vuelta por ejemplo eres más rápido que cuando van pasando los años pero ya te digo Rosy siempre ha sido un animal de carreras y lo sigue siendo a pesar de la falta de victorias en los últimos años que posiblemente la encuentre este año ya te digo si encuentra algo en la moto ya sea a nivel de neumáticos de chasis o de electrónica que le vaya bien a él no dudéis que lo va a aprovechar porque es de los pilotos es el piloto con más experiencia lleva más de dos décadas en la categoría y no solo más experiencia en MotoGP sino también más experiencia llevando la misma moto y luego es una persona muy inteligente con lo cual cualquier circunstancia a su favor la va a aprovechar muchísimo y no me sorprendería que luchase por podios y victorias otra vez Morbidelli fue su campeón el año pasado y además yo creo que de una forma merecida siendo muy regular de los pilotos más regulares y consiguiendo victorias y además victorias escapándose y dominando y eso siempre demuestra la solidez de un piloto es un piloto para mí muy inteligente solo hace falta escucharlo hablar para entender que es un piloto que tiene las cosas claras inteligente y determinado un carácter muy tranquilo yo creo que es de los pilotos que se transforma y cuando lo ves hablar y comportarse lo ves muy tranquilo pero en la pista saca su su grinta como se diría en italiano para mí de los que más me da tranquilidad en el sentido que en la moto es muy seguro comete pocos errores y se cae muy poco y al contrario que en 2019-2020 parece ser que esta vez tendrá moto más competitiva una moto oficial como los pilotos del equipo oficial de Yamaha y eso también es muy bueno para él luego en el apartado técnico tiene a Ramón Forcada que es el técnico con más experiencia seguramente de los de MotoGP y para mí es el que más sabe de suspensiones y de setting y para mí es el tapado el tapado de Qatar o de los test de Qatar porque ahora tiene que empezar un nuevo fin de semana con bastantes entrenamientos y podría cambiar la cosa pero en los test de Qatar era el tapado porque viendo los tiempos por vuelta y su ritmo era muchísimo mejor que su posición en general a una vuelta y eso hay que estudiarlo muy bien y los que sabemos de motos sabemos este tipo de detalles y era de los pilotos que tenían más ritmo no es tapado para el campeonato ya porque al ser su campeón no puede ser tapado pero sí de momento para la carrera de Qatar Qatar inició su andadura en el año 2003 y siempre dispuso del motor más potente por contra siempre fue una moto muy nerviosa difícil para el piloto muy física y complicada en general ganó el título en 2007 también gracias a gran talento de Stoner pero también a los neumáticos Brixton y a una diferencia de potencia bestial con las demás marcas y luego pasaron unos años difíciles hasta la llegada de Gigi Daliña en el 2014 Gigi poco a poco pues a principio ha ayudado por ventajas de reglamentación que tenían los equipos menos fuertes empezó poco a poco a acercarse a las fábricas Honda y Yamaha y ya a partir del 2017 consiguió una moto mucho más equilibrada y ganadora yo creo Jack Miller sin ninguna duda es el piloto número uno de Ducati no solo por experiencia esta será su sexta temporada en MotoGP su experiencia también en la Ducati Eco lleva creo que dos o tres temporadas solo Jack lleva más y además ha dominado el test de Qatar fue el más rápido una vuelta súper explosiva y en ritmo también está muy bien es de los favoritos por fin tiene una moto oficial o está en el equipo oficial porque ya una moto oficial creo que la tenía en los últimos dos años o al menos muy muy parecida a la moto de Dovizioso y de Petrucci pero bueno siempre estar en el equipo oficial te da te da te da fuerza te da seguridad en principio y te sientes más más importante y más valioso para la fábrica empezó en el 2016 o 2015 creo en MotoGP empezó un poco menos profesionalizado que los demás pilotos parecía que desde fuera yo no sé su vida personal y profesional porque no estaba ahí pero desde fuera parecía que no se tomaba las cosas suficientemente en serio como para para estar en MotoGP pero poco a poco se ve que entendió un poco que para conseguir grandes resultados se tenía que profesionalizar y desde fuera se vio un gran cambio en ese sentido empezó a cuidarse mucho más la dieta el entrenamiento y en las carreras se le veía más más concentrado creo que es un gran piloto en mi opinión no es un super crack o un super talento como puede ser Rossi o Pedrosa o Márquez o Stoner todos ellos ya ganaron carreras en su primer campeonato sí que es verdad que ya empezó con motos menos competitivas pero los grandes cracks empezaron a ganar en su primer año como Rossi en 500 una categoría muy complicada Pedrosa ganó en su cuarta carrera Stoner consiguió la pole en su segunda carrera y Mar ganó en su segunda carrera entonces todos esos esos cracks lo consiguieron muy pronto y demostraron su talento enseguida quizá me equivoque y quizá ya que empieza a ganar casi todas las carreras y sea campeón este año sin duda es de los favoritos como he dicho antes es un gran piloto y quizá el mejor junto a Márquez en condiciones mixtas tiene una gran sensibilidad para sacarle el jugo a la moto sin miedo en esas condiciones tan difíciles pero para considerarse realmente un favorito al título tiene que empezar ya este año a conseguir victorias y victorias además en mi opinión pues con superioridad por ejemplo Oliveira ya la ha conseguido escapándose Binder también en Breno aunque condiciones un poco extrañas y Morbidele también en cambio Jack ha luchado por victorias hasta el final no las ha conseguido y de momento no lo veo tan superior en algunos circuitos como para coger y escaparse de los demás y eso me gustaría verlo creo que está en un gran momento de madurez tiene una gran Ducati quizá la mejor Ducati que de los últimos años con lo cual es de los favoritos en Qatar si no el favorito y tiene que aprovechar esa oportunidad hablemos de Peco Bañaya piloto de gran talento y campeón de Moto2 en 2018 además ganando el campeonato dominando y no es nada fácil porque Moto2 es una categoría muy competitiva y donde es muy difícil ser campeón dominando como lo hizo él 2019 debutó en MotoGP y la verdad es que fue en cierta forma un poco decepcionante porque esperaba mucho de ese campeón de Moto2 pero también es cierto que empezó con una moto muy complicada como la Ducati no es fácil pasar de Moto2 que son motos con muchísima menos potencia que una MotoGP a la moto más potenta y más nerviosa difícil como es la Ducati no consiguió grandes resultados en ese primer año pero sí que empezó a conseguirlos el año pasado sobre todo en esa carrera que empezaba a dominar escapándose en Misano y faltando pocas vueltas para terminar se le fue la rueda delantera y se cayó perdiendo la oportunidad de ganar esa carrera con lo cual sentir esa sensación que se siente cuando se consigue ya ganar una carrera en MotoGP una sensación que te da una liberación mental y una seguridad que no tienes antes de conseguirlo cual a partir de ese momento ya le costó un poco más perdió un poco de confianza y ya no volvió a luchar por victorias en las siguientes carreras así que esperemos que consiga esa esperada victoria a Peco este año y eso seguramente le dará una tranquilidad y seguridad que hasta ahora todavía no tiene yo creo que el año pasado Michelin trajo ya neumáticos más blandos no en el delantero yo creo que Michelin tendría que trabajar también en ofrecer a los pilotos un neumático más blando con más grip de delante para evitar caídas pero volvieron a traer un neumático más blándodo trasero que benefició a pilotos con más paso por curva como fue el caso de Peco y en cambio perjudicó a pilotos de pilotar más angulosamente como Dovizioso y Petrucci que no tienen tanto paso por curva yo creo que esos nuevos neumáticos favorecen a Peco y tiene que aprovecharlo un piloto muy tranquilo con un carácter muy sereno y que no crea problemas al equipo y eso es importante también además dentro de ese equipo tiene a grandes profesionales de hecho heredó mi jefe de mecánicos Cristian Gavarrini y mi telemétrico Tommy que son grandes profesionales y realmente muy capaces y tranquilos también personas muy tranquilas como él para obtener buenos resultados para mí Onda sin Marc es como el Barça sin Messi solo que en el fútbol hay 10 jugadores más y en la moto va solo uno con lo cual es mucho más importante esa falta de Marc para Onda que una supuesta falta de Messi para el Barça pero bueno tienen a Paul que viene de nuevo en Onda que ha sorprendido en los test de Qatar parece ser que se ha adaptado muy bien a la moto y luego tienen a Brada que tiene mucha experiencia y quizás ha sido el piloto que ha tenido más kilómetros con la moto en los circuitos parece ser que a final de año consiguieron mejorar la moto y los resultados tanto de Nakagami como de Alex Marquez empezaron a mejorar Nakagami consiguiendo alguna pole position y luchando por algún podium y en el caso de Alex luchando por victorias en Aragón y en algún otro circuito es decir que no solo Marc puede conseguir luchar por podiums con la Honda y eso es buena es buena señal y bueno como siempre la Honda tiene un gran motor es el segundo motor más potente de la parrilla detrás de Ducati es frenar muy tarde pero como handicap y bueno y girar también la moto gira muy bien y va muy bien en circuitos tipo Saxering o Phillip Island donde estás mucho tiempo inclinado pero por contra tiene esa poca estabilidad en el tren delantero y esa poca confianza en determinadas situaciones que ofrece al piloto que de momento es el handicap de la moto o al menos lo era cuando yo hace poco estaba pilotándola la Tarno es un circuito especialmente favorable a la Honda más bien el contrario ha conseguido muchas menos victorias que Yamaha y Ducati pero las han conseguido va a ser complicado que Paul la consiga por su inexperiencia pero nunca se sabe y los otros pilotos de Honda tampoco lo van a tener fácil vamos a ver que sucede Paul Espargaró desde pequeño siempre fue un piloto con muchísimo talento muy rápido y sobre todo súper agresivo pilotando sobre todo en las frenadas arriesgando siempre mucho cayendo también siempre mucho era uno de los pilotos que más se caía pero siempre muy rápido no se adaptó muy bien a la Yamaha porque la Yamaha requería de un pilotaje un poco lo opuesto al que él tiene tenías que ser muy fino y muy suave en tus movimientos pero sí por ejemplo a la KTM se adaptó muy bien y fue el piloto que mejores resultados obtuvo con la marca autriaca y creo que también se va a adaptar muy bien a la Honda y de hecho creo que se adaptó muy bien en los test de Qatar no estoy de acuerdo con algunas declaraciones que he visto de algún piloto que ha dicho que no se ha adaptado a la Honda yo creo que sí que se ha adaptado y se adaptará todavía más en el futuro pero sí que es verdad que tiene que tener un poco de paciencia y tener mucha atención a las caídas primero porque Paul ya de por sí es un piloto que se cae se cae bastante pero sobre todo con la Honda la Honda es una moto difícil sobre todo en la parte delantera de la moto tiene poca estabilidad a veces no te avisa y te cuentas en el suelo a alta velocidad sin saber por qué sucedió a mí pero también le ha sucedido a muchos pilotos o a casi todos que han corrido con ella sobre todo cuando no condes una moto y la moto es nueva y te falta experiencia es mucho más fácil equivocarte y cometer errores y en experiencia con ella que te llevan al suelo además es de las únicas motos de MotoGP que últimamente los pilotos están teniendo también Highside cual no es muy habitual últimamente con toda la electrónica que hay en MotoGP tenerlos pero Honda los sigue teniendo yo lo tuve por ejemplo en mi primera carrera en Qatar el viernes por la tarde donde me fraturé una costilla también un Highside por abrir gas y Alex Márquez en Valencia también lo tuvo es quizá por la electrónica un poco menos sofisticada puede ser que las demás marcas o porque utilizan menos electrónica quizá es la marca donde es más fácil cometer ese error de caída con Highside tiene que estar atento a las caídas y a las lesiones pero por otra parte yo creo que lo hará bien se adaptará bien y será un buen fichaje para Honda si hablamos de Honda tenemos que hablar indudablemente de Mark Márquez que es el estandarte de la fábrica y el piloto que ha sabido sacar el máximo rendimiento de la moto desde que llegó en el 2013 no va a correr estas dos próximas carreras pero todos esperamos que lo haga muy pronto y seguramente lo hará no sé si la siguiente pero a principios de la temporada en la primera parte de la temporada creo que ha hecho bien tomar la decisión inteligente pues no se puede volver a equivocar se equivocó el año pasado con volver lo antes posible dañándose el brazo más y con las operaciones una operación tras otra y bueno todo el mundo sabe la historia y ahora mismo no se puede volver a equivocar ha tenido la paciencia de esperar tanto tiempo y ahora para intentar volver para conseguir uno, dos, tres o cuatro puntos como máximo porque la verdad es que MotoGP está muy igualado y conseguir más en esas condiciones de tanto tiempo sin subirse una moto físicamente no está al 100% y no tiene ritmo de MotoGP es realmente complicado así que por algún punto que puedas conseguir no vale la pena todo el riesgo de volverte a caer hacerte mucho más daño en el brazo y que tu carrera peligre mucha curiosidad por saber cómo volverá Mark yo creo que volveremos si cuando vuelva le va a costar al principio normalmente los pilotos cuando nos perdemos una, dos o tres carreras después quieras que no la vuelta el circuito donde volvemos no es lo mismo al principio se pierden muy rápido los reflejos el ritmo y todo pero si no tiene ningún problema físico Mark yo creo que volverá a ganar carreras y va a volver a luchar por campeonatos y conseguirlos pero sin ninguna duda yo creo que cuando vuelva veremos a otro Mark en mi opinión posiblemente más cerebral y con menos riesgos a pesar de que como se ven en los datos cada año bajaban esos números de caídas y era un piloto que se equivocaba cada vez menos pero bueno tenía siempre la esencia de Mark Márquez pero cuando vuelva yo creo que veremos a otro Mark Márquez que no quiere decir más lento o peor que el anterior puede ser que veamos una un Mark Márquez superior a la anterior versión pues mis predicciones para esta primera carrera de MotoGP en Qatar para la pole position yo creo que la va a conseguir Jack Miller primero porque ya ha hecho ese tiempazo de 53 bajo en los test yo creo que se podría alcanzar ese 52 alto porque en carrera siempre se da un plus más en ese qualifying y luego porque está en un buen momento de madurez la Ducati está mejor que nunca y Qatar es un buen circuito para la Ducati como ganador ahí tengo mis dudas tengo más dudas pero yo creo que también podría como favorito a Jack Miller porque tiene que aprovechar ese momento pero yo creo que la carrera estará muy disputada si consiguen aguantar ese neumático blando las Ducati hasta el final y salen bien va a ser complicado que las demás los adelanten para podium yo pondría a Miller como ganador Morbidelli creo que es el tapado y va a estar ahí en carrera lo pondría como segundo y como tercero a Fabio que creo que lo hará muy bien en el qualifying y veremos en carrera si puede conseguir el podium o quizá también la victoria sorpresa Paul Espargaró creo que se ha adaptado bien a la onda y en carrera lo hará todo para empezar de la mejor manera pero tengo mis dudas también ahí con Zarco Zarco también hizo un gran test Qatar siempre se le dio se le dio muy bien como como demostró en su debut en MotoGP en el 2017 creo y estarán ahí estará ahí la lucha por ser la sorpresa y hasta aquí el primer programa de 99 Seconds espero que os haya gustado y os recuerdo que volveremos con el resumen del fin de semana en los hay no olvidéis suscribiros a mi canal realizar vuestros comentarios y predicciones sobre la carrera para así poder responderos en mis próximos vídeos por último deciros que si queréis contenidos exclusivos seguirme en mis otras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!